Estamos en el año, en este año dos mil veintidós en la versión número veinte y para ello está con nosotros pues la decana de la Facultad de Artes ASAP con quien vamos a hablar sobre este maravilloso encuentro y le damos los muy buenos días a la maestra Dora Marín bienvenida a la UDA Estéreo Muy buenos días, es todo un placer saludarlos Muchísimas Un caluroso abrazo para todos en este día tan frío Maravilloso, sí, aunque salió esta mañana un poquito el sol pero pues estos climas están un poquito locos Sí, esto es cierto Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros En la cámara la vemos, no la vemos muy bien La invitamos a que lo pongamos de manera horizontal para vernos mejor Pues sí, o puede ser así Eso, muy bien, ahora sí, ahora sí nos vemos bien maestra porque pues hay que recordarle a nuestros oyentes que estas entrevistas se escuchan también por arroba la UDA Estéreo en Facebook, en Twitter Estamos también en video para aquellos que nos quieran ver por este medio Maestra, estamos hablando Yo estaba pensando que solo era audio No maestra, esto queda en video y lo más importante es que muchos de nuestros seguidores que no viven en Bogotá nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Maestra, estamos de Casa Abierta 2022 y también de Didasap 2022 Empecemos entonces hablando Antes de, no, antes de hablar de este gran festival Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad Para preguntarle maestra Maestra, usted llega a la Facultad de Artes ASAP Llega también con muchas expectativas Hablemos quién es la maestra Dora Marín y su llegada a la decanatura Bueno, la maestra Dora Marín es sobre todo una profesora Una profesora investigadora Profesora de planta en la Facultad de Artes ASAP Vinculada al proyecto curricular de arte danzario desde el año 2020 Venía de una amplia trayectoria como profesora investigadora en otras universidades en Colombia y fuera de Colombia Ganó un concurso, me vinculó a la universidad, a la facultad Y durante un breve tiempo actué como coordinadora del proyecto curricular de arte danzario Y las cosas del destino me llevaron a asumir esta responsabilidad Que me confía la comunidad por un lado Y por otro lado la administración central El señor rector, digamos, que me pide asumir este reto Que realmente es un reto para mí Entonces, pues estoy en esa tarea Efectivamente cumpliendo con lo que me corresponde Como funcionaria, como profesora Y esperando que pues todo lo que se nos viene sea de la mejor manera posible Y ocurra en los mejores términos posibles Y en ese mismo orden de ideas, maestra Áblenos entonces sobre esas expectativas que usted tiene Frente a esta decanatura de la Facultad de Artes ASAP En un cierre de año y prácticamente a las vísperas del 2023 Sí, este tiempo ha sido un tiempo realmente difícil Yo asumo la decanatura en un cierre de un año atípico Donde hemos terminado un semestre que venía pendiente el año pasado Hemos cursado el 2022-1 y estamos cursando Estamos un poco más allá de la mitad del 2022-3 Ustedes saben que estamos cerrando semestres sobre Navidad Casi con los buñuelos y las latillas sobre los cuadernos y los escenarios Pero bueno, ahí estamos, ese año tan atípico Pues para toda la universidad ha sido un esfuerzo grandísimo Ha significado un trabajo inmenso Pero en este momento en particular para la facultad Pues supone el cierre del 2022-3 Y todo el proceso de admisiones del 2023-1 En ese ejercicio maestros, estudiantes y comunidad en general Está pues empeñado en que sea de la mejor manera posible Para tener un nuevo año con una suerte de normalidad La que teníamos acostumbrados Digamos, hace por lo menos unos cuatro años no teníamos esto Pero teníamos acostumbrados antes a que fueran dos semestres normales Entonces un poco el reto es que ese nuevo año Traiga una normalidad, una suerte de normalidad académica Que le permita a nuestros profesores ser profesores Y a nuestros estudiantes estudiar Que siento que es el sentido de todo este esfuerzo administrativo que hacemos Esperamos consolidar dos procesos de registro De renovación, de registro calificado El de la maestría en estudios artísticos Y el del proyecto curricular de arte danzario Que están en estos ejercicios muy duros Los maestros han tenido unos compromisos muy fuertes Muy grandes, pero gracias al profesionalismo que ellos tienen Digamos que estamos avanzando en muy buen camino Tenemos unas entregas documentales entre este y los primeros meses del año siguiente Entonces es uno de nuestros principales retos Por el otro lado está toda la consolidación de los ajustes curriculares Asociados con estas resoluciones que hablan de resultados de aprendizaje Entonces toda la comunidad está empeñada en términos curriculares en ello Tenemos amplios compromisos en términos de la producción y la investigación, creación Entonces nuevamente es la comunidad Son nuestros maestros súper comprometidos Los que nos están poniendo retos cada día más importantes sobre financiar Apoyar la investigación, creación, sobre procesos de creación artística, de gestión cultural Y de algún modo pues es generar todo el impacto que esta facultad puede generar En términos de la producción artística y cultural de la ciudad Y en la formación obviamente de los profesionales artísticos en los distintos campos que tenemos Yo te diría que a grosso modo, esos son nuestros retos Volver a una suerte de normalidad Cumplimos este año la meta de volver a una presencialidad del 100% Acompañamos los retos sobre matrícula cero Que la administración ha gestionado de una manera impecable Yo creo que hay que volver a resaltarlo Si no fuera esta administración con sus esfuerzos No hubiéramos coronado ese proceso No sé qué más contarte con relación a esto Pues muchos retos para el año entrante decana seguramente Luego tendremos un espacio dedicado para hablar sobre todas esas labores Que tiene Dora Marín frente a la Facultad de Artes ASAP Pues aprovechamos esta oportunidad fue para De una vez para que la comunidad académica de las otras facultades Conozcan nuestra nueva decana Y pues dentro de esos retos está ahora liderar Casa Abierta Que empezó desde el pasado lunes Casa Abierta 2022 Donde en esta versión número 20 Pues hay muchas actividades importantes Hablemos entonces primero en qué consiste Casa Abierta Para aquellos que de pronto no se familiarizan con el término Nuestros muchos jóvenes que inician apenas semestres Muchos oyentes que no hacen parte de nuestra universidad distrital Hablemos entonces en qué consiste Casa Abierta Y cuáles son esas novedades que trae para este año Bueno, Casa Abierta es fundamentalmente Un festival estudiantil de las artes Que como tú señalas ya tiene Está haciendo su 20ª versión Con todos los retos que significó el paso por la pandemia Pues nosotros hemos tenido Varias, digamos, desafíos en este momento Es volver a tener público Es poder incluso volvernos a encontrar Este festival está fundamentalmente organizado por los estudiantes Es una iniciativa de los estudiantes Que lideran ellos con el apoyo de los maestros Y de la administración de la facultad En ese sentido Nuestro trabajo es fundamentalmente un trabajo colectivo De apoyo también a esas iniciativas de los estudiantes Y se trata de abrir la casa a la ciudad Con todos los retos que nos significa En este momento esa apertura Entonces con todos los cuidados De recibir gente en nuestra casa Pero de mostrarles también nuestros proyectos Esa novedad de la presencialidad Si tú me preguntas ¿Qué novedad tiene la presencialidad? Nuevamente Pero además la novedad De que todas las Casas Abiertas Tienen una organización específica Unos talleres particulares Y es una vinculación de nuestros egresados Participando en esa oferta de talleres De ejercicios, de laboratorios De muestras artísticas Y en particular Dentro de los dos últimos días Hoy jueves y mañana viernes Tenemos unas muestras en nuestro escenario MOL Que este año también por novedad Lo instalamos en la parte Que da sobre la Caracas Pues porque tenemos unos temas de infraestructura Que resolveré en este momento Que a propósito ese sería otro de los retos Que tenemos para el año entrante Que no olvidé contártelo De nuestra nueva sede Pero igual creo que ustedes deben tener ya algún dato Bueno, este festival entonces inició el lunes Efectivamente con esta serie de talleres Laboratorios y ejercicios Va a culminar este viernes Con unas muestras artísticas Sobre este escenario Con participación de toda la comunidad En donde esperamos pues una amplia asistencia De nuestros estudiantes Nuestros profesores, algunos invitados Y es como nuestra apertura a la ciudad Ese es fundamentalmente Casa Abierta Y puntualmente sabemos que hoy Por ejemplo hay programación especial Tanto en arte danzario, musicales, artes plásticas Escénicas Hablemos como parte de esa programación Que tenemos ya para estos últimos días Que es miércoles, jueves Y pues en parte también el viernes Que es ese gran concierto de cierre ¿Cuáles van a ser esos eventos que se puedan Pues nombrarlos todos? No terminamos Pero aquellos que se puedan resaltar Y esos invitados especiales Bueno, tenemos diferente O sea, si te nombrara Digamos que todos nuestros invitados En esta versión nuestra Son todos invitados especiales Esas muestras escénicas Tienen que ver con grupos Agrupaciones que invitamos directamente O que se consolidan Como parte de los ejercicios De producción artística de la facultad Entonces es un grupo variado Pero es muy importante Que en ese marco de Casa Abierta Está ocurriendo también Una versión de Didazap Tú hablabas sobre las muestras de danza Que van a ocurrir mañana Didazap también es una celebración Muy propia de la facultad Es el Día Internacional de la Danza Aquí está Arte Danzario Haciendo presencia en una celebración Que propuso la UNESCO Para el 29 de abril Que compite un poco Con la celebración del Día De los Niños y las Niñas Y en este sentido Lo que ha hecho El proyecto curricular de Arte Danzario Desde el año 2000 Aún incluso cuando se encontraba Vinculado a Artes Escénicas Es celebrar esta fecha Que declara la UNESCO Como natalicio Del bailarín de danza clásica Danzor Norbert Y en ese momento En esta celebración Que también es iniciativa de estudiantes Es una Fundamentalmente es una celebración Fiesta con muestras De arte danzario Entonces digamos Distintos grupos Organizaciones de la facultad Se presentan Y este ejercicio De más también De 20 años De realización Pues lo que está Significando Es incluso La apertura De semanas De la danza De meses De la danza En donde nos articulamos Con otras facultades Con otras universidades Con otras organizaciones Culturales Y le damos como vida Y vía A la danza En la ciudad Y en el país Articulándonos Con organizaciones De otros países También Entonces sí Si yo quisiera Es más Te podría compartir Estoy buscando aquí Para nombrarte Pero no encontré La programación a mano Pero te diría Que lo que van a encontrar Es variado Es de una belleza Impresionante Tiene que ver Con producciones propias Con producciones De nuestros egresados Y con invitados especiales Y seguramente Pues nuestros oyentes Nuestros seguidores Estarán muy atentos A esa programación Les tengo la buena noticia Y de canad Y una vez la comento La estaremos publicando Ahora Más adelantico En la página web De la emisora De la U de Estéreo Ahí la tendremos Para que se programen Con todas las actividades Que va a haber Precisamente Y hay algo Que usted nos nombra Maestra Y es Pues el festival Didasap Que es el día Internacional Del arte Danzario Si no estoy mal Usted me dirá Entonces Bien esta celebración También que se hace Aunque nos la nombró Hace un instante Bien como se va a hacer Esta fiesta De el día No, ya aquí tengo El dato exacto Es el día De la danza Definitivamente En la SAP Entonces Como va a ser Como esa apuesta Que se hace Desde la facultad Para este día Bueno Yo te contaba Normalmente Debería ocurrir El 29 de abril Pero tú sabes Que todos estos temas De horarios De tiempos Pero incluso De presupuestos Y de maneras De articularnos Y poderlos organizar En un año tan atípico Hizo que vinculáramos El día internacional De la danza Que es De la danza En la SAP Lo que hicimos Fue vincularlo Con Casa Abierta Pedimos un día De Casa Abierta Los estudiantes Se organizaron Para ello Y entonces Está ocurriendo El día internacional De la danza En este momento El jueves Ocurriría Con la participación Como te digo De distintas expresiones Artísticas De la danza De los distintos grupos De los distintos actores De nuestra comunidad Abierto al público Para que puedan conocer Lo que nosotros Tenemos como producción Creación Que también son resultados Derivados de la investigación Ese es el ejercicio Entonces Esa fecha Ya no nos vincula Tanto al 29 Nos vincula A las distintas actividades De la comunidad Y en esta En esta versión Del 2022 Con los Correspondió En esta última semana De noviembre Entonces van a encontrar Cosas bellísimas Ahora mismo En la programación Que tú vas a compartir Van a poder ver Los distintos Las distintas expresiones Que vamos a tener Ese día Es que dejé Mi programación afuera Tranquila Tranquila Que aquí estábamos Mirando Y dicen que por ejemplo Mañana Que es ese día Internacional de la danza Está sonido en vivo Para dummies y otros Está improvisación Para no jazzistas Está la percusión De África occidental También la creación De flyers Para eventos Herramientas Para la improvisación Musical Habrá también Muestras de artes Plásticas Como la gráfica Para dummies Está también Torneo De torno Habrá también En gráfica experimental Para carteles En artes escénicas También su apuesta Como masterclass Como la máscara Como vehículo de expresión Pinta con el cuerpo Bueno Definitivamente Hay muchos eventos Y muestras recomendadas Que se realizarán Mañana Y también El viernes Maestra Hablando de Casa Abierta Hablemos como De esos inicios Son 20 Esta es la versión Número 20 Una Una actividad Que como usted Bien decía Al inicio Pues concentra A los proyectos Curriculares De la facultad Desde esos inicios Hablemos como De esa transformación Que ha tenido Casa Abierta Pues el gran reto Fue el que usted Nos comenta De asumir Un tiempo de pandemia Y luego la presencialidad Pero hablemos Desde esos inicios Y también Pues como Esos logros Para resaltar De este gran festival Que se realiza En nuestra facultad Mira yo Yo que te destaco De eso Me parece Un ejercicio bello Cuando yo pregunto Por la historia Pensando en esta entrevista Pero desde que llegué A la facultad Pregunto por la historia Y lo que encuentro Como un gran logro Y un desarrollo Que ha alcanzado Este evento Es la El ejercicio De liderazgo Que tienen Los estudiantes De la facultad Con relación A un evento De esta magnitud O sea Te digo Que es un evento Amplo De duración De una semana Donde ellos Hacen todo El ejercicio previo Pasaron meses De programación Pasaron Trabajos grandes Socializando Con el consejo De facultad Buscando apoyos Con los profesores Que estuvieron Todo el tiempo Dispuestos Nuestros maestros De los distintos programas Porque además De los cuatro proyectos Curriculares Que tenemos Tenemos participación Entonces es Estudiantes Haciendo acuerdos Entre ellos Proyectando actividades Que año tras año Se van haciendo Pues más complejas En la medida De que van adquiriendo Ciertas habilidades Y cierto conocimiento Y entonces Los estudiantes Van rotando Porque nunca tenemos La producción De un mismo grupo De estudiantes Por ejemplo Entonces cada año Lo va liderando Un grupo distinto Puede que tengamos Estudiantes que participen En dos o tres versiones Pero incluso este año Tenemos participación De un egresado Haciendo digamos Manteniéndose vinculado Un egresado De artes escénicas Que según el relato De los mismos estudiantes Que participan En ese trabajo Con él Pues ha sido De una gran importancia Entonces mira Que lo que yo veo En términos de la evolución De Casa Abierta Lo que yo leo A partir de la historia Que las personas relatan Es una suerte De consolidación De un proyecto Que surge Con los estudiantes Que se mantiene Con los estudiantes En términos De quienes lideran Quienes organizan Y que tienen Un apoyo fuerte Fundamentalmente En sus profesores En sus maestros Artistas Pero también En la administración Porque la otra pregunta Que digamos El otro eje De esto es Lo que cuesta Hacer un montaje De este tipo Durante este tiempo Entonces Yo siento Que hay una Suerte De equilibrio De organización Armónica No sin tensiones Es obvio Que no es Todo romántico Pero que ha permitido Que Casa Abierta Se sostenga Y se mantenga En el tiempo Ya es digamos Ícono de la facultad Y supone retos Retos grandes Pero en medio De esos retos Como en todo En todos los casos Pues se llegan Acuerdos Y se van solucionando Temas también De la coyuntura Los estudiantes Han venido aprendiendo También lo que significó La organización De esta naturaleza En una institucionalidad Como es la universidad Que tiene unas posibilidades Pero también Unas limitantes Pues porque Fundamentalmente Nos regimos Con normas institucionales De la universidad Y sin embargo Así Somos capaces De producir Son ellos Capaces de producir Este ejercicio Entonces Los aprendizajes En esa medida Han sido muy importantes Se mantiene Con estudiantes Nuestro sueño Es que se mantenga Con estudiantes Tanto como Oridas Pero como comunidad Estamos juntos En la proyección Eso es lo que yo Yo te diría 20 años De Casa Abierta Suponen una novedad En ese sentido Pues Decana Muchísimas gracias Por esa reseña Que nos hace Y por esa relevancia De Casa Abierta También Que estamos En esta semana Celebrando Finalmente Recuérdanos entonces Como aquellos Que están interesados Pueden ver Las diferentes Muestras que vamos A tener En Casa Abierta Pueden participar ¿Cuáles son Esas plataformas O redes Donde pueden acceder? Bueno Nosotros tenemos Por el Facebook Por el Instagram De la facultad Actividades Que están siendo Mostradas Clips Pequeñas Pero presencialmente En el Palacio De la Merced Nosotros tenemos Están las puertas Abiertas Obviamente Con todos Los controles Recurrosos Hoy mismo Estamos haciendo Sobre todo Un control Cuidadoso Del ingreso De los niños Para que Cuando ingresen Siempre que tengan Autorización Lo hagan Con un adulto Todas las normas Que requieren Pero la casa Está abierta Está abierta En términos De esa presencialidad Que pueden tener En estas actividades Que entre El jueves Y el viernes Van a tener Muestras En nuestro patio De atrás Donde tenemos El escenario Móvil En el parqueadero Pueden escuchar Participar Asistir Y está toda la comunidad Dispuesta Pues a recibir Y acoger A nuestros Invitados A llegados Sean todos Bienvenidos Claro Muchísimas gracias Maestra Por estar con nosotros En la U de Estéreo Por contarnos Todas estas Invitaciones Tan interesantes Y bueno Pues estaremos En un próximo En una próxima Oportunidad Dialogando más Sobre Pues esa labor Que se hace Desde la decanatura Muchas gracias Será todo un placer Yo te agradezco Inmensamente Un abrazo Gigante Gracias por acompañar A la universidad Gracias por acompañarnos Y espero que puedan Estar conmigo En toda esta gestión Claro que tenemos Muchas cosas más Para contarles La facultad Está abierta A ustedes Tenemos una comunidad Hermosa Bella Entonces serán Siempre bienvenidos A esta casa Muchísimas gracias Maestra Estábamos al diálogo Con la maestra Dora Marín Decana De la facultad De artes De nuestra universidad Distrital Francisco José De Caldas Y también hablando Sobre Casa Abierta 2022 Y de la SAP 2022 Que se está llevando A cabo En nuestra facultad Hasta el próximo Viernes Más información Más información Más información